bueno continuamos aquí en la tercera parte de esto estamos mirando la referencia para el para el de sostenimiento de los círculos de las ruedas de la silla entonces vamos a ver ya tenemos aquí alguno que habíamos visto que hay dos opciones una que va por debajo y otra que va por encima esta es la de por encima, yo lo veo bastante exagerado ese está como raro puede ser que no sea de esa forma está como muy exagerado aquí está este trae una hay dos tipos parece uno que viene es este vamos a hacer este que es el que tengo aquí en el libro este lo tengo aquí en el libro entonces vamos a guardar esta imagen en referencias vamos a hacer el libro para tener una idea es la que tengo en el libro vamos a hacer esta aquí es diferente bueno hasta ahí ya nos sirve esa referencia entonces porque necesitamos aquí la del libro ah bueno que aquí nos dice que esto es como una especie de círculo una especie de círculo hay diferencias en cuanto a la en cuanto a la forma de esos elementos bueno ya la guardamos entonces vamos a abrirla por aquí a revisar la imagen a ver que tal está es una instrucción normal yo creo que ya podemos cerrar este porque nos va a tocar cerrar porque se nos está como poniendo lento ah el computador vamos a ver otra vez cerramos esto ah bueno aquí hay otros elementos que no se ven no los habíamos visto no los habíamos notado yo no los había notado pues aquí hay otra es donde se agarra vamos a hacer esa ok pronto mmm 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 ahí no queda montado es macizo uff claro está super exagerado no sé por qué si en la vista frontal nos dice que está bien aunque tengo un error de... uff tengo un error grave porque yo voy a haber puesto este elemento con la vista frontal donde era un error grave un error grave de principiante este elemento no puede ir así sino en la vista uff es bastante complejo el error que tengo no sé cómo solucionarlo ahora vamos a ver si se puede así a la mala la vista frontal no es mal que lo note porque es error si no... no puede ser no puede ser porque el error que tengo es que en este momento está diciendo que la vista frontal es esta bueno bueno pues para el modelo no representa mucho pero en cuanto a la realidad sí porque nos está diciendo mentiras porque la vista frontal tendría ser esta bueno si tenemos la vista aquí frontal debería ser este si debería ser la vista frontal el... el... esta parte entonces ahí vamos a ver cómo... cómo corregimos vamos a intentar rotarlo a ver si de pronto nos bota algún error o algo yo creo que sí nos bota algún error pero... toca hacerlo pinet raster reference plane si hay uno que no nos dice que no que es el central seguro entonces vamos a quitar los centrales no podríamos haber editado esas esas plantas antes para que no se nos pasara eso para que no nos pasara eso vamos a ver si se puede corregir ese problema yo creo que sí listo listo ya ahora si la vista frontal nos seguran este punto listo listo no es problema no es problema sino que eso se puede modelar de la otra forma pero... pero... es mejor hacerlo de la forma para que la vista frontal sea la vista frontal y la vista en planta sea la vista en planta así ya no tenemos ninguna duda de nada no y... o sea es la forma correcta no es más es la forma correcta de hacerlo pero... yo soy muy meticuloso en eso porque si no eso después no genera problemas si no veinte vamos aquí después no genera uff como no genera problema ah no cuarenta cuarenta ahí vamos bien guardamos aquí vemos que esto está corrido se toca volverla a insertar no ni siquiera voy a mover esto pero es que va a tocar va a tocar abrirla en pane y... mmm... tengo que hacerlo porque y coger esta parte no más club mmm... 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 para insertárselo aquí insertar imagen mmm... mmm... y otra vez lo mismo escalar mmm... 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 y otra vez lo mismo escalar si nos toca... mirar con respecto a la... que ya tenemos aquí la media para que más o menos nos coincida Más o menos nos coincide Ahora si, claro, y al ver al solucionado ese problema Ya nos queda más fácil para uno identificar Que la parte de la vista frontal, se ven Por eso queda más fácil identificar Donde tiene que ir el paral Aquí, en este punto De aquí a aquí Donde tiene que ir Aquí Entonces podemos copiar este Siempre toca trabajar con las referencias Para que no tengamos problemas después Y así funciona Revit Y un modelo bien hecho Requiere tiempo, una familia bien hecha Con todas sus medidas Aunque estas no van a ser paramétricas Pero de todas maneras Mejor hacerla Vale, puse como mucho Me damos de 45 Y vamos a ponerle Hasta ahora podemos cerrar Vamos a hacerla desde aquí Vamos a hacerla desde aquí Ya Ok, aquí Aquí veamos la dimensión Siempre seleccionamos arriba Arriba Porque si seleccionamos abajo Cambia esa medida Entonces vamos acá Y vemos que eso es un arco Vamos a ver Vamos a ver Así que tal se ve Mirror Borramos esto Como vemos Se nos está intersectando No pasa nada Vamos a alinear aquí Listo Y esta Lo alineamos acá Y listo Ahora vamos a asignarle los materiales A esto Para que eso nos empiece a ver Como es Esto es madera Esto es madera Ah, bueno Esto es madera Pero nos tenemos que arreglar Ese círculo ahí Esto es madera Ah, falta uno ahí Bajando No, wood frame By category Cancel es esta Ok Aquí podemos haber seleccionado Más bien El color gris Bueno Cancelar Démosle cancelar Dejémoslo ahí Ok 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 Vamos a revisar otra vez Ok Light Ok Apple Ok MSD Estamos bien Consisted colors Tampoco nos muestra Realistic Sí Ahí ya nos va quedando Falta Aquí sí tenemos una diferencia Porque este es negro Entonces este lo podemos generar aquí Toca generar otro No sé si no más bien Es como un caucho Un rubber Un rubber black Mejor Ok Para que quede una vez Un rubber black Ok Y vamos acá El rubber Pero aquí a veces no lo encontramos fácil No es un rino Un rubber Un rubber Un rubber Un rubber black Este es Ok Aplicar Y ya habíamos dicho Que vamos a hacer el blanco Entonces este vamos a generarlo Este Y este le vamos a poner El poliuretano blanco Y como ya lo tiene asignado Uy Pero no parece que tenemos algo ahí mal Porque ese no se está generando con textura Finish bumps Te mole eso Inclusividad él ha tenido algunas plastic solid Vinilo mate Glossy No pero si es mate Pues relieve no Graphics Ok O sea los materiales es cuestión Eso se pueden ir editando De todas maneras al tiempo Bueno Y toca es que uno vaya mirando Porque ya la cuestión del render Es otro tema Pues no otro tema Pero si ya es más complejo O sea me requiere más tiempo Y dedicarle bien a mirar Que el material si le coincida bien Y que No que el material coincida no Sino que el material se vea bien Entonces Y se vea como un render Bueno Entonces es el problema Aquí no se Vamos a ver que He tocado el blanco Aquí a A cambiar esa Mirar por qué nos está Me está Me está quedando mal Aquí Está corrido Tocamos verlo Tampoco puede quedar tan lejos Porque Porque si miramos Queda sobre el borde Entonces quiere decir Que esto Tal vez es un poco más abajo Pero No puede quedar Ni muy allá Ni muy acá Porque Al ras tiene que quedar Algo así Tampoco Con geometrías Interceptadas Porque eso ya se nos ve mal Hasta ahí Podemos ya ir probando En un modelo Sobre todo Para lo que les digo Para revisar El render Como Yo siempre hago Cuando hago familias Es un poco Más se nos alarga El archivo Pero pues Ya con este Uno puede aquí Hacer un muro Es una medida Más o menos Cuadrada Bueno Más o menos No Bien hecho De 10.000 Vamos Por 10.000 Yo siempre hago Este murito Porque Cuando vamos A poder mirar La iluminación Bueno No lo duplicamos Porque esto Solo es de prueba Entonces No lo vamos a Si lo vamos a guardar Pero no lo vamos a A utilizar Solo para Visualización No más Inclusive Me gustaría Si como decía En el primer video Me toca es Mirar a ver Como lo Vamos a cambiar El nombre a esto Y le vamos a poner El nombre real Que es Teatroll901 Aplicar Nos falta Colocarle A este Material Ah no Ya está Este Ya lo tiene Este también Estamos bien ahí Vamos a mirar acá Falta Este si es complejo No lo voy a hacer Esto La verdad No 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 Me comprometo A hacer Este elemento Porque No lo sé Hacer Esa caja Ese canasto Ese Toca Obviamente Aquí lo hicieron De una forma Diferente Como Este 3D Max Este que está Aquí Uff También se ve bien En el render Si ya El tema Del render Es Más complejo Yo no sé Hacer Ese elemento No lo voy a Hacer Porque No lo sé Hacer Entonces No voy a Hacer Lo que no sé Hacer Y también Les voy a Explicar Lo que no sé Entonces Va a quedar Mar Y me voy a Tirar Un modelo Ese Esa Madera Como ven No es Que sea Muy buena Uff Claro Mira Eso queda Volando Vamos a Cortarlo Dejar Un espacio De 5000 Siempre Estos temas No se trabajan Casi muy bien En los videos Por lo que Solo hacen El render Y ya Pero A mi me gusta Entonces Lo vamos a Trabajar Aquí en este Así para Bueno 10x8 También Sigue estando Como raro Pero bueno Vamos a Aquí Y cambiar La altura De esto Y aquí Tenemos Una altura De 3000 Listo Vamos a Voltear Esto Nos falta Colocarle Vamos a Colocárselos Que no sé Por qué No los tiene No los tiene Aunque con La barra Espaciadora Uno puede Cambiarlo Vamos a Poner otro Por aquí Así Y vamos Vamos a Abrir Esto Aquí Vamos a Correr Esto Más Para Acá Vamos a Hacer Una cámara Para poder Renderizar Ese elemento Y Ahí está Ahí está Vamos a Vamos a Siempre Siempre Que hagan Esas cámaras Les toca Es que Hagan Que coincida Con respecto A los puntos Laterales Y que en su render Se les vea Lo que quieren ver Aquí pronto nos toca Como agrandar un poco más Esto O inclusive podemos hacer otra cámara Que sea más bien acá en el interior Todo eso lo tienen que ir probando A mí siempre me gusta manejar Los lineales Cuando Deja Ese puede ser Aquí no lo deja mover Hagamos este Aquí Y este Aquí Nos queda mucho mejor Vamos a Atraves A esta vista Está bien Cerramos esta Ya Dejémosla así por ahora Hasta acá Ahí tenemos No pasa nada Solo en realistic Porque no le asignamos No le hemos asignado Al material Que nos diga Que nos muestre En todas las vistas Aquí Que falta Bueno Ponerle Esto es lo que yo quería probar Cuando el elemento Le da la luz Por eso es que hago Ese muro Este muro Este muro Lo hago así Y este Para esto Exactamente Para que yo pueda Correr este elemento Hacia abajo Y pueda ver En que momento Cuando le da la luz Y cuando no le da la luz Y así puedo comparar Siempre hago eso Son secreticos ahí Solo va cogiendo Mañas Esto lo hago para Revisar aquí Como nos está dando El elemento Con la luz Y contra la luz Ahí ya podemos ver Nos falta solo La parte de abajo Hasta ahí Estamos Podemos acercar Un poco más Hasta por acá Yo creo que es lo que Necesitamos ver Y vamos aquí a render Vamos medium Steer sound Si Vamos a Quitar esto No Dejémoslo Y sound settings Still Location Bueno Location no Bueno Deberíamos colocarlo Pero para este caso No Tengamos esta 210 Bueno Clicar ahí Ya nos cambia la hora Nos vamos a Steel Vamos a probar así Con la opción De Steel Que es la que De visualización Él muestra Aquí color Blanco Ustedes pueden colocar Lo que ustedes quieran Porque ese es el color De fondo Pero en general Es blanco Listo Ahí vamos Aquí nos vota El tamaño De imagen De 4 megas No es nada 4 megas Y aquí Ya nos va quedando Un resultado Medio Decente Bueno Un resultado Básico No muy No muy complejo Por lo que no tiene No tiene nada De artificiales Se nos ve Todo caspeado Se nos ve Todo caspeado Esos elementos Pero eso Son cuestiones Del material Como les decía Podemos ver La otra vista Vamos a ver Como se nos ve Por acá Aquí lo mismo El color Esto sirve para Si toca que lo vayan haciendo Cada uno con calma Y van asimilando Yo como estoy haciendo El video Pues Nada más lo hago Como para Reexplicar Y para yo poder También ir entendiendo Poco a poco Como voy trabajando Pero no Cada uno le toca Hacer eso CTO Y mirar En los materiales Bien que le asigna Uno Aunque le asignamos Madera Ahí está Y todo está Correcto Pero se nos está Viendo De todas maneras Todo Todo Como Con esas Con esas Punticos Ahí Entonces Aquí podemos ver Lo que Yo Trato Creo que Interpreto Es que Por eso decía Que este es un arquitecto Que pensó Mucho En la gente Y yo creo Que eso Como lo diseñaba También Para Para el mismo Para su familia Para su esposa Entonces Miren Esto Que es como Un tipo De bandeja Una bandeja Entonces Me imagino Que uno Me imagino No Debe ser así Uno toma El elemento Aquí Y lo transporta Y puede llevar Aquí la comida Un desayuno A la cama O a la sala O a cualquier Zona De la casa Y en esta caja Puede echar Otros elementos Los cubiertos No sé Un pañuelo Para limpiar Unas naranjas Fruta Alguna cosa Entonces En este Estas tablillitas Que se ven aquí Que son como En cerámica Tal vez Aquí se va Flat Va liso Aquí también Pero entonces Por eso digo Que el señor El señor Arquitecto Alvaralto Pensó en esas cosas Cuando estaba Haciendo esta mesa Esta mesa De té Me puede llevar El té Para eso debe ser Yo lo utilizaría Como digo Para llevar La comida A los hijos A la esposa Al que sea O yo mismo Sería muy cómodo Tienen que tener Una habitación Grande Para poder Transportar Este elemento Y con una Circulación Bien resuelta Porque si no Eso va a ser Un caos Pues como Quien dice En el siglo XXI En el siglo XXI Ahorita que estamos No No va a ser posible Utilizar esta mesa Porque Los espacios Ahora son muy reducidos Sino Nunca tiene uno Este espacio Que está aquí Generando uno El espacio Que tiene que tener Aquí si se ve En planta Entonces ya Uno cuando lo vaya A hacer En una En una En una Render Se da Uno cuenta Que Claro Digamos Que esto Fuera una Sala Vamos a ponerle 4 metros 4 por 9 Tendría que ser Todo el apartamento 6 Digamos 6 Hasta ahí Vamos a mostrar Aquí Está bien Este si ya no Vamos a moverlo Acá Ya nos Ya no No lo vemos Es cuestión Normal Es normal Por lo que Estamos Modificando La La planta Vamos a ver Vamos a ver Corramoslo Otro poquito No sé qué A ver Podemos manejarlo De lado Pero me gustaba Darte esa vista Como se ve En la vista paralela Entonces Dejemoslo más amplio Ahí ya son Cuestiones Que uno vaya Configurando Porque Como decía La vida Que uno tiene En el siglo XXI Eso no va a ser Posible Transportar Ese elemento No me gusta Moverle Estos caps No me gusta Moverle Porque eso Es dañar La cámara Pero si Lo que se puede Hacer Es escalarlos Acá En 300 Con las proporciones Bloqueadas Ya nos agranda La imagen Pero se sigue Cortando Porque en realidad La vista Es así Si yo Si no quisiera No la puede mover Acá Como digo Pero no No es bueno Hacer eso Porque estamos Poniendo Vistas Irreales Que nunca En la vida Real va a ser Eso así Y siempre En estos programas Hay que trabajar Para mi concepto La forma Como va a ser Una realidad La vida real No Mentiras Porque uno A un cliente No le puede vender Mentiras Bueno Puede hacerlo Pero no es Correcto Venderle cosas Que él nunca Va a poder vivir Y nunca va a poder usar Porque es mentira Solo en el render Entonces eso No es bueno Bueno Entonces Como digamos Si entonces La cámara Siempre acomodarla De una forma Que se vea Que sea real Y no Decir mentiras A mirar el tiempo De youtube Porque Ya voy Como largo Hasta ahí Ya aquí Ustedes le pueden Hacer todo el zoom Que quieran Mira hasta acá Todo el zoom Que quieran En la cámara Para que ustedes No tienen que ponerse A remover esto Si hay gente Que lo hace Pues está bien Por ellos Ustedes le hacen Todo el zoom Que quieran Vuelve y le da Render Y Le botan Tamaño Imagen 4.4 Megas Eso no es Nada Toca revisarle Ese color De material De material De Este poliuretano Blanco Que está Mate No sé Si es mate Pero Aquí por lo que Acá tiene Tiene una iluminación General Que ya le han asignado En Vray Algunos elementos De 3D Max Mental Ray O en Vray De Sketch O de 3D Max Porque ya había una silla Toda rara Como similar Dejémoslo ahí Esto no Tampoco Y ya terminó El render Aquí lo vemos Nos ve todo Porque tiene La iluminación Natural Hay que tocar Que ustedes Van probando Y van generando Sus propios Aquí nos vemos Que Está generando La textura De este sentido Bueno Vamos a guardar El proyecto De todas formas Pongamosle Project ¿Por qué se va a hacer Acá? Acá Uno solo ¿Por qué se lo vamos A ir probando? Como digo Hasta aquí Ya tenemos Este Nos falta ¿Qué nos falta? Creo que nos falta De todas maneras Esta Claro Nos falta Esta parte Podemos Cerrar esta Y No nos quedó Centrado Todo el proyecto Eso no tiene Como es solo de prueba No tiene problema Deberíamos arreglarlo Pero bueno Vamos a revisar Aquí Nos falta Esta Que va por dentro Y vamos a mirar Acá No tiene nada Vamos a ver Con respecto A esta No tiene nada Tampoco Si Si Vamos a hacer El complemento De Este Movemos Este otro Punto Es que No la tenemos Esa información Ah mira Aquí tenemos Una Va a bajar Pero no entiendo Pero no entiendo Como se agarra Este elemento Aquí Baja Pero no No encuentro Donde se Cierra Tal vez Ah Tal vez Va Suelto El canasto B No tenemos Esa No tenemos Esa Información Es una Lástima Esto ya Lo podemos Borrar Ah Habíamos Dicho Que Vamos a Generarle Así Estamos En este Punto Vamos A notar Vista Creo que Es Vista Por aquí No Aquí Single Vertical Single Flat Vertical Para hacer Así Y Hacia Aca Doble Vertical Creo que Es Esto Lo 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 si es así esta creo que es esta vamos a revisar aquí aquí nos voltea así por eso lo colocan aquí y el otro doble vertical también doble vertical horizontal es así nos queda casi montado no nos sirve nos queda eso así montado no bueno este no no es tan necesario este porque este no no es tan necesario pero este si listo no limita solo la salida en este punto si alguno necesita la rota y vamos a ver vamos a ver como seguimos aquí este que no veo como se sostiene la baja pero no de donde baja no se no alcanzo a ver el sketch tampoco lo tiene me imagino que debe bajar que esté aquí aquí voy a dejar otro brazo para que le haga el cierre vamos a atinar teca aquí no tiene nada ah pero bueno tiene esta más bien hagamos entonces si hagamos esta hagamos esta no hagamos el canasto porque no se tiene la información entonces aquí se nos deja ver bien ah mire aquí está como un hueco parece que es para para enredar los parales de todo lo que no se entera hay una gran cantidad de mesas sencillas en esa página para hacer para hacer en sus proyectos y generar buenas familias entonces vamos a ver que nos falta nos falta esta parte de abajo como la hacemos sabemos que cierra en la parte trasera hasta acá esta es diferente no descargue esa imagen tengo esta del libro esta es del libro no deja de hacer zoom que ya tengo aquí en el libro esta es la misma de la otra si esta como que si podemos hacerla como una instrucción normal vamos a ver como la como la hacemos aquí en el libro aquí encima aquí encima hasta acá es un gran gran diseño el de Alvarado editar instrucción hasta aquí voy a mirar aquí que pasó va por fuera esto hasta la esquina por la parte exterior no, bueno, pero no podría ser ah, no, si ya está acá ya está, sí ya está acá, ahí está sí vamos a editar porque eso solo va en una parte sale un offset de 30 copy 30 30 ya está ya estamos terminando no, no se afanen yo también ya quiero terminar mentiras, está un poco del afán pero si ya se nos alarga mucho el video necesitamos terminar necesitamos terminar listo y ahora sí y ahora sí le podemos decir que éste editar workplane editar workplane editar workplane este y se me desapareció ya está ya está se lo puede poner este y este ahora si Extruction Set entonces este si, si, si hay que encender si, de abajo este la vista white frame para hacer este creo que va a destacar y no me estaría consiguiendo la vista de abajo o lo tiene que conseguir aquí se ve más largo no se preocupen ah bueno pero una extricción negativa no no hagan eso porque eso se les va a generar problemas no pueden ser no 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 puede ir reversed la instrucción si ya se empieza a complicar mucho empezamos una sección acá y no salimos del problema ya no nos complicamos más la vida 209 si vemos que esto está muy grueso vamos a ver vamos a mirarlos en la vista 3D ah, vamos a corregir ese material también material poliuretano blanco fine texture es un laminado pero que no... que se va a poner blanco blanco y sin esta miércoles vamos a ver así a ver que nos... vamos a ver como nos sale si nos vemos que no pues... lo cambiamos definitivamente ese color es como muy feo no es que no es así... ¿porque esto? mmm... ¿que dice? ¿que dice? plástica es que esto debería ser pero no se porque sale con esa textura ahí tan rara No me gusta, debería ser así, flat Este que también es un poliuretano, pero aquí dice qué tipo de elemento es No dice nada, reflectivity No moleste, a ver Ya vamos, ya vamos, ya vamos Así también nos sale, ya esa es cuestión de la luz Así nos queda ese color ahí, todo con textura como un bomba Pero no, no es bien, aquí está el resultado, ya sigue quedando igual Pero, no sigue quedando igual, pero ya está bien corregido el elemento, el material Ya está bien No sé si es el color Vamos a revisar otra vez acá Estoy eligiendo esto para que nos quede bien Se queda un poquito de grueso Proporción Y guardamos Como digo, se tienen que ir probando los materiales porque eso no se sabe Como nos va quedando Bueno, ya saben, no tenemos que ir corrigiéndolo para que todo funcione como queremos Vamos a mirar esta otra vista y con eso yo creo que ya terminamos este video Vamos a corregirle eso de los materiales para que se nos muestre aquí, solo es echar este botoncito Ah, pues que poliuretano blanco Ok Inclusive a mi me gusta, bueno, ese color está bien Y ya aquí nos queda medio En SD con su color y realistic SD Vamos a ver a modificar esto un poquito Cambiamos ese color Cambiamos ese color Tienes como un color ahí Ponemos uno que sea como más Con más luz No, cambiamos ese Lo espanto Son los colores Mejores colores que hay Un color como Marillito Como color luz Como color luz Algo así puede ser de pronto Woodgrain Process Algo así Es como me echa luz No convencen mucho esos colores Dejemos ver que tiene por defecto Bueno, aunque pronto Buscando por ese color Que es como un color así Es como un color Algo así Un café Algún color de estos Queda muy fuerte A ver que tal Y si no lo dejamos El que tenía Así Este queda bien Pero Ya hizo De pronto no De pronto Se confunde con el Dejemos El normal Se confunde Con Porque Tiene uno en material Y otro en En cambio Aquí se parecen Entonces Podemos dejarlo así Lo vamos a guardar Y lo guardamos Y terminamos Terminamos el video Ya Terminamos la silla Los materiales No sé Por qué razón No No adquiere El color No adquieren El color Que le damos Asignado Ya A pesar que dice Que si lo reemplaza Pero no lo reemplaza Falta el de DPSA No me acuerdo Como le puse Todas estas cositas De Revit Por dioletano Unánico Si nada Aquí está Clicar Listo Con eso Terminamos Este video Ya Con este render Y el resultado Final Ya es cuestión De que no le arreglen El render Ya Los materiales Se los coloque bien Aquí Las luces Y todo Ya que el proyecto Este todo terminado Con luces artificiales Y las otras Ya el proyecto Ya la mesa DT Se nos Se nos queda Perfecta Y pues nada En este Agradecerles Gracias por su atención Para los que lo ven Y que les haya gustado Y Y les dejo Si quieren El link En la Si hay gente Interesada Les dejo El link En la descripción De la De la mesa DT Y bueno Gracias Y Y Que sigan trabajando Mucho gusto Y Mi nombre es Lenis Si no lo Si no lo Tengo ahí Y Mucho gusto Y gracias Por ver el video Y hasta pronto Esto